¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Con sus mantas y su mercadería, los vendedores ambulantes volvieron dispuestos a desembarcar nuevamente en medio de la avenida Avellaneda. Reclamaron por lugares para trabajar en la ciudad bajo la mirada de un fuerte operativo policial que impidió el corte total de tránsito. Nosotros no vamos a intentar instalarnos porque ya estamos instalados. Estamos instalados en la sociedad. Somos parte de la sociedad y queremos que nos regularicen el Estado. Nosotros no somos chorros ni ladrones, somos laburantes. Más allá del derecho al trabajo vulnerado, hoy lo que está en peligro es la seguridad y la vida de los propios compañeros. ¿Vos lo entendés? Voy en la calle porque yo quiero comer. A casi un año del desalojo, los manteros de Flores reclamaron ser regularizados o trasladados a ferias. Pero los comerciantes de la zona volvieron a ver como una amenaza estos intentos de los vendedores ambulantes a instalarse en las veredas. Yo soy comerciante, sé que pago mis impuestos, un alquiler y bueno, esa es la forma de trabajar. Y si el gobierno les tiene que dar un lugar, que se los dé. Pero en la calle se hizo para circular libremente. Tanto comerciantes como manteros, no hay nadie que se salve a la caída del consumo de este año. Todos los rubros están afectados y por eso los comerciantes se quejan de todas las posibilidades que atentan contra las ventas.